¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sería vuestra vida contada en una novela gráfica? Posiblemente no exista una forma mejor de hacerlo que la del reputado autor canadiense Seth. A través de una combinación magistral de entrevistas y flashbacks, convierte una historia nodina en un relato extraordinario, la vida de George Prott. Inspirada por un grafismo clásico pero con un planteamiento narrativo muy poco frecuente, Seth nos presenta a George Prott, un entrañable hombre de 81 años a quien solo le quedan unas pocas horas de vida. Asistimos a la cuenta atrás de su existencia. Tenemos un dato que él desconoce. ¿Cuándo va a morir? Como en un calidoscopio hecho con fragmentos, el lector recompone sus peripecias a través de entrevistas, de momentos y de memorias. Y de pronto, algo se nos revela. Algo que sabemos, pero que permanece adormecido. Seth nos recuerda el valor de una vida. Conocemos sus miedos y sus sentimientos, sus sueños y sus anhelos. Decisiones equivocadas, errores, miseria... Pero también ilusiones y la sencillez con la que el protagonista decide vivir cada día. A lo largo del cómic, vamos conociendo cada vez mejor a George Prott. Un tipo normal, como podríamos ser cualquiera, con sus claros y oscuros. Descubriendo una aventura compuesta de momentos memorables y otros bastante menos gloriosos. De esos que al echar la vista atrás, te gustaría cambiar, pero ya no puedes. Así, con movimiento de vaivén, del pasado al presente, identificarse con el protagonista resulta casi inevitable. George Prott está lleno de detalles. Una novela gráfica minuciosamente cuidada, desde el dibujo, que combina trazos definidos, sombras e incluso maquetas de cartón de los edificios, hasta el color. Enfatiza emociones y utiliza los diversos tonos para situar al lector en el tiempo y hacerle más fácil seguir el hilo de la narración. El autor hace un canto a la vida desde la nostalgia. Nos invita a una reflexión sobre lo que significa el paso de los años y aquello que dejamos en los demás al morir. Descubre a George Prott. Descubre a George Prott.